Gracias, amado Francis, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, tengo varios temas que tratar. Brevemente voy a hablar sobre lo del aborto, porque es el tema que impuso el presidente de la República con una posición que yo considero responsable, que yo considero atinada y que yo considero coherente. Me sumo ahí al apoyo del presidente Luis Abinader con la despenalización del aborto en sus tres causales. Llámese cuando hay incesto, es decir, cuando un padre viola a su hija y la embaraza, cuando hay violación, es decir, una persona que de manera violenta, de manera obligada, tiene relación sexual con una persona, con una mujer, esta mujer no desea esta relación sexual, queda embarazada y entonces tiene, desde nuestro punto de vista, el derecho a no tener ese bebé que no es deseado. Y lo que tiene que ver con malformación congénita, es decir, cuando presenta incompatibilidad con la vida o cuando representa un peligro para la vida de la madre. Yo entiendo que estas causales perfectamente se pueden despenalizar en la República Dominicana. En lo que nosotros avanzamos hacia una despenalización del aborto también por aquellos asuntos socioeconómicos que yo planteo. A futuro, la República Dominicana tendrá o, una de dos, controlar el embarazo en la adolescencia o el embarazo, por ejemplo, en personas que son de escasos recursos o permitir el aborto ya cuando desafortunadamente una persona quede embarazada sin planificarlo y no tenga la posibilidad de procrear, o sea, de mantener a un niño más bien. De manera que, brevemente, me sumo a apoyo al presidente en esta postura porque, como yo he dicho aquí anteriormente, y eso está ahí, lo pueden buscar. Hemos sido abanderados de eso porque entendemos que los países, en la medida que crecen y se desarrollan, van en esa tendencia de adquirir derechos y ese es un derecho. Una mujer que viole, una mujer que venga un malvado, y hay que decirlo así, con la palabra dura, un maldito, la viole. Usted no la puede obligar a tener un hijo de ese que la violó, que tuvo una relación sexual sin su consentimiento, que además de eso es una frustración para esa persona. Usted tiene que obligarla, torturarla nueve meses, que tenga un niño y también mantenerlo. Cuando aquel que tuvo una relación sexual obligada, sin el consentimiento de la mujer, tampoco vaya a aportar nada en la educación y en la formación y la alimentación de esa criatura. Ella tiene el derecho de tenerlo, si lo quiere, pero yo soy abanderado de que también tenga el derecho de no tenerlo porque eso constituye, si se quiere, una tortura en el caso de que ella no desee tenerlo. Pero eso es un tema bastante amplio. Por otro lado, miren, 19 muertos en la República Dominicana en el azueto, en la primera fase de la Navidad. Increíble, señora. 19 muertos, la mayoría de estos en accidentes de tránsito. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Descontrol. Falta de control en nuestro país. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente la gente anda como chivo sin ley. Y aquí hay algo que se configura. Quisiera que lo pongan en full pantalla, por favor, muchachos. Miren lo que decía Amado el otro día de los motoristas. Nada, nada contra los motoristas. Pero hubo, hubo en la primera fase de la Navidad, es decir, Nochebuena y día 25, esos días por ahí, 107 accidentes de tránsito en la República Dominicana. Y adivinen qué. De los 107, 84 fueron motocicletas. 84 fueron motocicletas. Lo que configura un 78% de los accidentes fueron de motocicletas. Entonces, si ya sabemos que un porcentaje elevadísimo de los accidentes de tránsito que se dan en la República Dominicana es en motocicletas, vamos a estudiar ese tema. Vamos a buscar una solución. Si tenemos que, qué sé yo, prohibirlo, pues vamos a prohibirlo. Si vamos a tener que reducir la cantidad, pero vamos a buscar una solución, ¿verdad?, que nos permita bajar ese número de muertos. Seguimos siendo el número uno del mundo en muertes por accidente. Mira, si los muertos por tránsito son 3.000 al año, que anda por ahí la suma, solo motoristas son 2.100, que es el 70, 70. Estamos hablando de 78. 78. Es el 70% de los 3.000. O sea, por Dios, tenemos que entender eso. Claro, hay que buscar una solución a los motoristas. Yo creo que una gran parte son imprudentes, una gran parte anda a exceso de velocidad sabiendo que es un motor que no debe. Si hay que bajarle la velocidad entonces a los motores, pues bajémosla. Lo que sea, pero vamos a buscar una solución científica para que mata los accidentes de tránsito en nuestro país. ¿Mata más gente que el virus? Sí. Mata más gente que el virus. O sea, y nos cuidamos del virus, pero de los accidentes de tránsito no. Entonces es una contradicción y lamentablemente una lucha errática contra la vida. De manera que, o más bien contra la muerte. De manera que pedirle a las autoridades de este turno que tratemos de estudiar este tema de los accidentes de tránsito. Y ya tenemos una una parte importante que sabemos que la mayoría de ellos ocurren en motocicletas. Vamos a buscar qué solución podemos nosotros ofrecerle a nuestro país. Yo no la tengo ahora, lamentablemente no la tengo, pero tenemos como país que pensar en una solución para evitar tantas muertes lamentablemente en motocicletas. Porque si ya sabemos que la mayoría ocurre en motocicletas, pues vamos a comenzar por ahí a trabajar para disminuir la cantidad de personas que mueren, lamentablemente, en este vehículo. Por último, Israel, quizás saber qué tiempo me queda. Me quedan cuatro minutos por el tiempo. Caramba. Atención, Ito Bisono. Yo quería concluir el año sin atacar al gobierno. Pero no puedo. No puedo porque usted tiene la culpa que en campaña dijo que nosotros pagamos el combustible más caro del mundo. Que también lo decían unos amigos que estaban aquí en este programa, en campaña. Utilizaron esa y levantaron la bandera de que la República Dominicana pagábamos el combustible más caro del mundo. Y que eso era un atraco. Y que eso era un robo. Yo me puse contentísimo cuando ganó Luis Abinader. Dije, coño, ya se va a resolver todo en este país. Todo va a bajar de precio, incluyendo los combustibles que yo compro carísimo. Resulta, penosamente, que no hemos llevado tremendas sorpresas con Ito Bisono. ¿Quién dijo que tenía una fórmula? Una formulita. Mire, hágalo cálculo y aquello y lo otro. ¿Ustedes saben a cómo está el gas licuado de petróleo? Póngalo ahí. El gas de cocinar. El de cocinar. Y el que le echamos a los vehículos de gas. Lo que nosotros, los que no tenemos mucho dinero, nosotros los pobres, tendremos que comprar carros de gas. Hay gente con Murano. Hay gente con Murano. Con Murano. Pero esos son ellos. No sé cómo lo justifican. Debería el PECA investigarlo. Pero yo no sé cómo justifican andar en Murano comprando gasolina. Pero bien, yo ando en un Sonata. Y echo gas. 122.70 está el gas licuado de petróleo. El gas de cocinar. Creo que es uno de los precios más altos que se ha visto en los últimos años. No, es el precio más alto que se ha visto en toda la historia de la historia. En toda la historia de los combustibles dominicanos. Y en toda la historia de la historia. Y yo quiero preguntarle a Ito Iso no. ¿Qué pasó con su fórmula? Todos los días te vienen con un cuento diferente. Que no, que fue por... El otro día subió. Que fue por la vacuna. Oigan esto, señores. Que fue por la vacuna. Oigan. Porque la vacuna y que no sé. Ahora fue por la incertidumbre que ha provocado en el mundo la cepa en Reino Unido. Eso puede ser. Pero Ito. ¿Cómo tú le explicas eso al pueblo? O sea, ¿cómo tú me dices a mí que el combustible en la República Dominicana está subiendo por una incertidumbre que se dio por algo que está sucediendo en Reino Unido? Cuando tú le dijiste en campaña a este país que tenías una fórmula y que aquí se pagaban los impuestos más caros del mundo, los combustibles más caros del mundo y ahora resulta que en este momento usted tiene los combustibles a un precio antes nunca ha visto. ¿Cómo usted le explica eso al pueblo? ¿Cómo le explica el gobierno que tanto criticó eso? Que tanto criticó y yo recuerdo sin ánimo de atacar a nadie a mi amigo y compañero Fulvureña cuando decía sentado ahí que aquí pagamos el combustible más caro del mundo. Quisiera preguntarle a esos que hoy son funcionarios del gobierno que qué pasó que por qué no han bajado el combustible porque esa misma teoría que ustedes utilizaban en campaña y yo quisiera que la aplicaran hoy. Ah, pero hoy es diferente porque hoy estamos en el gobierno y hay que justificarlo y entonces seguimos el mismo juego lamentablemente. Es una pena que nosotros tengamos que pagar un combustible tan caro. Lo he criticado siempre, lo sigo criticando ahora. ¿Hasta dónde nos van a llevar con el combustible? ¿Hasta dónde van a seguir cargándole a la gente, al pueblo? La deuda que tiene nuestro país ¿Por qué salen tan caros los combustibles en nuestro país? Que la ley, que si un intermediario, que si, que yo qué, que si. Este país, este país debería abocarse a a reformar esa ley de combustible para que al pueblo le llegue más barato. Atención, Nito Wilson, usted no ha dado pie con bola ahí porque usted es bastante que criticó en campaña y nada, nada que ha hecho para conseguir bajar los precios de los combustibles en la República Dominicana lamentablemente. Así que yo esperaré cuatro años. Just...